Bueno No sé para qué Fui a mi habitación Que si iba a olvidar algo Este es mi casillero Eh, pero no Voy a hacer lo siguiente ahora Hoy es jueves Son las 6 y algo de la tarde Y voy a hacer las compras del día Pienso comprar una botella de Calpis Y no mucho más porque tengo Eh, como es porque tengo Compré la leche ayer Así que tengo más de medio litro Y compré Bueno, me quedé sin facturas, eso sí Pero Me quedan 5 alfajores Que seguro uno o dos Lo termino compartiendo, saben que soy generoso Eh ¿Qué otra cosa más me quedó? Bueno, dos barras de chocolate Que vamos a tratar de no tocarlas esta noche Y dos o tres ramen Así que hay comida para mañana por lo menos Eh, la idea de hoy es no comer más nada Salvo Salvo que aparezca ahora en el supermercado Alguna cosa loca O algún pan muy barato Eh, o sea, muy barato Si un pan es muy barato Tiene que estar por debajo de los 100 yens Y generalmente vencen ese día O el día siguiente Eh ¿Qué más podemos decir? No, nada más Eh, mañana Todavía no pude subir las fotos Ni subir los videos de hoy Porque están usando la computadora Y probablemente lo que haga es Eh, afeitarme Ah, necesito un desodorante Se me acabó el desodorante Bien, ya me, con esto me Ya me acordé Voy a comprar un desodorante Fui a Akijabara y me colgué Porque había Venden justo un axe Eh, con muñecos de One Piece En, en Akijabara lo vi Y vi que lo vendían Pero bueno Ya está, no importa Voy a comprarme cualquier desodorante Para zafar Porque Entre que Entre que no andaba bien de la garganta Y ahora estoy desubicado Y me Y me saqué la campera Pasa que anduve todo el día con la campera Mi cuerpo tuvo mucho calor Y transpire bastante Eh, entonces ya no tengo desodorante Necesito comprarme otro desodorante Eh Y bueno, no mucho más Mañana voy a ir a A la ciudad donde se hace el evento de anime Que en realidad jueves y viernes Son días que Que Está abierto Pero No No es Propiamente lo de anime Eh Es para los stands un día Y el otro día para las compañías de anime Yo no voy a ir jueves y viernes entonces Voy a ir sábado o domingo Y no sé si el evento va a estar tan bueno Como me dijeron Porque me puse a averiguar un poco más Y Y muestran todos trailers de De anime por lo que parece No es un evento de O por lo menos no está enfocado en el cosplay O en los dojinkis Está enfocado a Las empresas serias que hacen anime Que te muestran los trailers de las próximas Eh Temporadas Pero bueno Por lo menos Publicidad Objetos publicitarios Y Y alguna que otra pavada Que Que den para Para publicitar Eh Objetos publicitarios Y alguna pavada que quieran dar Para hacerse conocer Voy a recibir Así que Probablemente Sea interesante el sábado Aunque no sea Exactamente lo que estaba buscando Pero bueno Lo sabré justamente cuando vaya Claro inku menos Ma hai 事 Si Vaso Te Mi No Si Mi No